Bocha, ganaste cuatro Copas Libertadores con lo que ello realmente significa, un privilegio absoluto, rotundo. Si hay un sinónimo de Copa Libertadores en América es Ricardo Bochini. ¿Te gustaría que la Copa Libertadores la gane Boca? Eso, la verdad, es que si la gana siendo mejor que el rival, uno no puede decir nada y todos sabemos que Boca al ganar la Copa Libertadores ganaría la séptima y el candidato independiente que hace 40 años que pasó esto, que la última de Libertadores Independientes fue el año 84. Yo siempre sacando de la selección argentina, después de los equipos, me gustan los equipos que ganan bien las Copas o los campeonatos, lo que sea. En estos partidos, Boca, todos sabemos que estaba ganando por penales, tanto a Nacional como a, se llaman, tres rondas que va pasando por penales. Pero bueno, tampoco los rivales lo pudieron superar, fueron parejos los partidos en eso y se tienen terminados por penales. Es una cosa que, otra cosa, yo el otro día hablaba con Bertón, y un caso que increíble, las Copas, que se puedan seguir ganando por penales y tiene que cambiar ese reglamento. Porque antes nosotros, eran cinco, había cinco zonas de equipo, con los mejores equipos, campeón y subcampeón nada más, y jugaban y se clasificaban los cinco primeros y el semifinalista entraba. Después quedábamos tres equipos y ahí había que ganar sí o sí, ahí no iba a haber penales, ahí había quien hacía más goles, quien jugaba mejor, porque eran de tres y se clasificaba uno para final, y eran los tres equipos que habían venido de superar a cuatro o cinco equipos en la zona. Hoy Boca va a buscar un empate allá al Maracaná y sabe que tiene una definición por penales, capaz que sale ahí a esperar, a ver qué pasa. Y antes no tenía que salir así, tenía que salir sí o sí a ganar en las canchas. Que no haya tanto, porque vos podés pasar, podés empatar cuatro partidos y pasarlo por penales, como le podés pasar a Boca ahora, que ya lleva tres rondas por penales y la próxima si llegan a empatar, puede ser la cuarta. ¿Vos sacarías de este formato los penales, Boca? Para que sea más justo, para que haya un ganador más íntegro, que no dependa de los penales. Más legítimo, capaz. Sí, sí, no sé cómo hacer el reglamento, pero no, 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 los penales, algo. A mí, para mí, los goles que no harían visitantes, para mí no sé cómo sacaron eso, para mí eso es lo mejor que había, porque vos tenés que ir a ganar y salir a hacer los goles y haciendo más goles podés ganar. ¿Qué significaría, por ejemplo, que Boca lo alcance a Independiente en Copas Libertadores, particularmente Boca? Bueno, en algún momento alguno, si Independiente no pasa 40 años o pasa muchos años más y no puede dar una Copa Libertadores, alguno lo va a alcanzar. Si no hay Boca lo puede alcanzar un tipo de brasileño o algo, porque son muchos años. Lo que sí, yo creo que a Independiente es muy difícil que lo alcancen, el otro récord que tiene, que es ganar cuatro Copas Libertadores seguidas. Eso me parece que no va a haber, va a pasar muchos años. Preguntale al Boca si va a hinchar por el Fluminense. Sí, eso sí, sí, seguro. ¿Va hinchar? Pero todo lo de... Veá, yo creo que sacándolo de Boca, porque yo coloco acá, todo de River, de Ras y de Independiente, no, no, eso para mí, todos los equipos, me diga que el equipo argentino, para mí eso es todo. En la selección sí, son todos argentinos, pero con el equipo no, no, ahí hay mucha rivalidad en todo y sacándolo de Boca, como te digo, la mayoría va a estar con el Fluminense, en vez de a Brasilero. Sí, claro. Mirá vos. Y vos vas a hacer el puñito si hace un gol. Yo creo que el Fluminense tiene un poco más de equipo que Boca, políticamente, más jugadores. Mejor de tres cuartos canchas para adelante, técnicamente, me parece que tiene mejores jugadores Fluminense. Creo que Fluminense me parece que es un equipo un poco más... Que llegó mejor a estas, digamos, al final, ¿no? Ganando más partidos a equipos más... Ganando mejores partidos, digamos, les enviando a hacer mejor a la final.